Hay veces que yo pego rojo en Free Fire con el Franco y digo, soy demasiado bueno, hasta que veo a este jugador realmente digo, hay que ser enfermo para hacer esto, o sea, el real, acá me da un rojo hende, pero miren como utiliza el Franco, que me pase el hack, que me pase el bug, porque...